Bueno, este video es para las personitas, para los que se pregunten y si se estarán preguntando el por qué, cómo aprender, cómo jugar Minecraft, ojo, sí, cómo aprender a jugar Minecraft, este, la mayoría, todos los suscriptores que me ven es porque ya saben jugar Minecraft, ya saben de qué va el juego, pero mucha gente no sabe, entonces voy a tomar de entrada que ya saben cómo descargar el launcher, ya sea el Premium o el Pirata, el Pirata lo pueden buscar en YouTube, cómo descargar este, el Launcher Pirata de Minecraft y ya, el original ponen este, es porque ya se compró un mínimo la cuenta de Minecraft en Minecraft.net y ya desde ahí mismo pueden descargar el launcher, ok, vamos a ver cómo se juega esto, primero que nada tienen que ir a instalaciones y desde aquí pueden instalar este cualquier versión que ustedes quieran, esto es un poquito similar al Launcher No Premium, en el Launcher No Premium si no mal recuerdo, un ejemplo, le sale así y en la parte aquí donde dice mi nombre debería de salirles a ustedes las versiones, las versiones o su perfil, entonces en este caso vamos a iniciar con la 1.13.2, por así decirlo, dependiendo de cómo, hay dos tipos de, hay dos formas de jugar Minecraft, una es online y otra es offline, ok, la offline pueden crear un mundo ustedes y para esto es recomendable que se descarguen la versión más actual, perdón, más actual, la versión más actual, actualmente es la 1.15.1, actualmente no hay ningún servidor con esa versión, entonces digo, es a gusto de ustedes, no, le damos ahí y vamos a esperar unos segunditos en lo que se abre el Launcher, o sea, yo lo tengo así, a ustedes se les va a cerrar automáticamente, pero porque tienen, esto de aquí está desactivado, ok, si lo tuvieran, si lo tienen activado como yo, se queda abierto para que puedan abrir otra, otro Launcher y tener dos, tres, cinco Launchers de Minecraft con diferentes versiones, con la misma versión para jugar en diferentes servidores, ahorita vamos a ver cómo se conecta a un servidor, ok, primero vamos a esperar a que ingrese esto, no a que ingrese, a que cargue más bien, y les digo, una forma es jugar en tu mundo, en un mundo que tú vas a crear, tú decides cómo se crea ese mundo, tú decides muchas cosas de ese mundo, casi todo, para jugar offline, le vamos a dar aquí donde dice un jugador, y bueno, aquí tú vas a darle en crear un mundo, le vas a poner, no sé, este, mi, mi casita, por así decirle, modo supervivencia, es que si te mueres, vas a volver a aparecer en el mundo, si tienes una cama, vas a aparecer ahí, no voy a enseñar cómo jugar como tal, o sea, voy a enseñarles cómo, o sea, los modos de juego y todo eso, en extremo es que solo tienes una vida, te mueres y se acaba el juego, eh, se acaba el juego, eh, en creativo es que tienes todos los bloques a tu disposición, en modo supervivencia, pues es lo mismo, no, aquí lo vamos a dar ahorita en permitir comandos que sí, estructuras aleatorias, aquí mundo por defecto, te va a salir un mundo normalillo, en mundo plano, personalizar, aquí le puedes dar de tierra, cuánto de altura, y todo ese tipo de cosas, entonces ahorita lo vamos a dejar en, eh, amplificado, digo, o sea, hay muchos, eh, lo vamos a dejar en por defecto, cofrado de ayuda, le podemos dar que sí, aquí es por si tienes alguna semilla en específico, que puedes buscar, semillas o seeds, en, de Minecraft, te pones la versión, y te van a aparecer para que vayas a cuevas, eh, donde hay minas en específico, muchas, muchas cosas, ok, vamos a esperar que termine de cargar esto, como pueden ver, no tengo activado el Windows, luego lo activaré, jeje, ya lo tengo pensado activar, pero, luego lo activaremos, vale, aquí tarda un poquito en crearse el mundo, porque obviamente crea todas las estructuras, todo, todo lo va a crear, y el mundo de Minecraft, obviamente es infinito, infinito, lo que se dice infinito, no tiene fin ese mundo, entonces puedes hacer lo que tú quieras, puedes construir lo que tú quieras, hacer granjas, etcétera, eso ya también lo puedes buscar en YouTube, como hacer granjas ahí en el canal, puedes buscar las de alguna otra persona que haga videos en YouTube, o las que hace tu servidor, ¿no? Entonces vamos a esperar un segundito, a que, a que esto cargue, voy a abrir acá un, un, una, una, una pestañita, este, servidor, ok, listo, ya cargó, una vez que ya cargan, vamos a esperar a que, otra vez, a que cargue un poquito esto, y como pueden ver, eh, va un poco lento, va un poco lento, sí, pero es porque está cargando todo, todas las estructuras, todo lo que ves, lo está cargando, el cofre de ayuda es este, ok, este es el cofre de ayuda que te dan al inicio, que bueno, te dan un poquito de madera, alguna, algo de comer, bloques, unas herramientas para que inicies, si no tuvieras ese cofre, que es lo que haces, pues vienes y te talas un arbolito, va, te talas un arbolito, vale, les digo, un poco lento, siempre que creas un mundo así, un poquito, va a cargar a lo lento, eh, vale, esto lo crafteamos, esto es, eh, tu inventario, aquí entras con la letra E, para saber, todos los botones le vas a dar en control, y esto te va a servir para todo, para los dos modos de juego, eh, para el shift, digo, para el shift, para el modo offline y el online, ok, aquí te dice como te vas a mover, como te vas a ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, como corres, como saltas, que es lo básico de todos los juegos, con el control corres, con el shift, obviamente te agachas, eh, atacar botón izquierdo, eh, copiar bloque, botón central, ese es con el scroll, con este, con la ruedita, con este copias los objetos, eh, colocar ítem, con el clic derecho, y bueno, aquí ya te dice la barra de ítems, esta barra de ítems de aquí, que te aparece aquí, es esta, es esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y bueno, ok, ya después para que tú sepas como crearte las cosas, pues bueno, aquí tienes un librito de recetas, que te va a decir lo que puedes crear, en este caso vamos a crear una mesa de trabajo, vamos a poner esto por acá, ok, vamos a poner la mesa de trabajo, le damos clic, eh, bueno, esto la pasamos al, al uno, la ponemos, y vean, aquí te dice que, que más puedes crear, vamos a crear unos palitos, con los palitos, que puedes crear, bueno, todavía no te aparece, pero esto ya es dependiendo, lo repito, lo que tú quieras crear, vean, hay una, una hacha, tomamos la hacha, y ya aparecen tus recetas, o sea, cada que tú hagas algún crafteo nuevo, te va a aparecer ahí en tus recetas, por si se te olvida, ok, ese es el modo offline, si tú quieres jugar en multijugador, le das aquí, y bueno, a ti no te van a aparecer estos servidores, estos servidores, necesitas tener la IP de ellos, para eso te vas a ir a, a tu buscador de Google, Google, y vas a poner, ya sea en YouTube, o ya sea, eh, directamente en Google, servidores de Minecraft, y un ejemplo, vamos a entrar en esta página, por así decirlo, ok, vamos a entrar en esta página, yo puse así, eh, servidores de Minecraft, puedes buscar la versión que tú quieras, si quieres, la versión, ah, vale, déjenme un poquito mi cámara, si tú quieres poner aquí la versión 1.14, 1.12, si eres premium, si tienes la unchar pirata, buscas no premium, si tienes la cuenta premium, puedes entrar a cualquier servidor, repito, aquí hay uno, ok, vamos a ver, este se llama, sickcraft, ok, sickcraft, eh, copiamos la IP, le das copiar la IP, te vienes aquí, y le das en donde dice agregar, y un ejemplo, aquí podemos colocar el nombre del servidor, le quitamos el punto es, y el, esto, y aquí agregamos la IP nuevamente, o sea, el servidor es sickcraft, le puedes poner el nombre que tú quieras, ojo, eh, le ponemos mc.sickcraft.es, le das enter, y esperas a que te cargue, ok, este ya me cargó, no me dice para qué versión es, entonces, tenemos que ver para qué versión es, es para la versión, es desde la versión 1.8 hasta la 1.14, 12, yo estoy en la versión 1.13.2, entonces, entra en ese rango, ok, yo le doy click aquí, entro, y te va a decir, conectando con el servidor, entrando al mundo, vamos a esperar, y, bueno, tardo un poquillo, vale, bienvenido a nuestro servidor, vale, aquí ya te dice que te tienes que registrar con el comando login, eh, bueno, aquí dice que ya se supone, por lo que me aparece ahí, ya alguien ya se registró con mi cuenta, ok, entonces yo mientras me voy a desconectar de aquí, pero ahí ya nada más te dicen la instrucción para que te conectes, es barra, login, y pones, eh, o barra, este, es, register, o registro, o dependiendo de lo que te diga, pones tu contraseña, luego vuelves a poner tu contraseña, y así, eso te sirve para cualquier servidor, para los que son servidores premium, como este que se llama play.highpixel, Ah, vean, si este sí está para el 1.15, eh, no, no sabía que había servidores para el 1.15, le damos entrar, y este ya no te pide registrarte, ni que te logues, porque son servidores premium, para gente que tiene la cuenta, prácticamente, tu login, o tu registro del servidor, es que entres con una cuenta original, por así llamarle, una cuenta comprada, que tú ya pagaste por esa cuenta, y bueno, aquí ya hay distintos minijuegos, que tú puedes entrar a checar todos, todos y cada uno, de los minijuegos, y bueno, ese es el, los modos de juego, como puedes jugar, eh, ya sea, eh, un jugador, multijugador, hay otra forma de jugar, que es en Minecraft Reels, o sea, son reinos de Minecraft, pero parece si tienes que ingresar con la, a ver, un segundo, tienes que ingresar con, vale, este como me salgo de aquí, como me salgo, eh, no se sale, quitamos ajustes, va, Minecraft, vale, listo, vamos a instalaciones, aquí si tienes que ingresar con la versión más actualizada, y puedes comprar un reino de Minecraft, te dan uno gratuito, por 30 días, o 60 días, donde si tienes amigos que tengan Minecraft Premium, pueden ingresar todos, y jugar, eh, es como un servidor, vale, ese va a ser como un servidor, pero que te van a dar gratuitamente para ti, y todos tus amigos pueden ingresar a ese servidor, siempre y cuando esté hosteado, por así decirlo, y, eh, una vez que se acaba ese tiempo de prueba, tienes que pagar para seguir manteniendo ese servidor, entonces, puedes jugar de esas tres formas, o sea, pero las más jugables, o las que más juegan, son un jugador, que es offline, o multijugador online, o sea, son las únicas dos formas, porque Minecraft Reels es también online, entonces, tienes esas dos formas de juego, que, bueno, espero que te sirva el tutorial, para ti, que eres nuevo en Minecraft, si quieren que saquen nuevos tutoriales, pues, también lo haré, eh, dependiendo de qué es lo que quieran, y, bueno, espero que les haya gustado, y ahora sí, estos, eh, me atrevo, esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, adiós.